Última voluntad de Rebeca Jones se cumplirá este fin de semana antes de morir. ¿De qué se trata? Rebeca Jones tuvo una serie de deseos que pidió que se llevaran a cabo al pie de la letra. Ahora, la última de estas peticiones está por suceder. Recordemos que la actriz falleció el 22 de marzo de 2023 a los 65 años a causa de un cáncer de ovario que se le había detectado en 2017. Y antes de morir, Rebeca Jones dejó algunas instrucciones precisas. Por ejemplo, sobre su funeral, los homenajes que le iban a dar y demás. Ahora, tenía una última voluntad. Para esto, su mejor amiga, Ana Celia, se ha preocupado por cumplir el último deseo de Rebeca al pie de la letra. Y se trata del destino final de sus cenizas. Dice su amiga así exactamente y abro comillas. Me siento feliz que el sábado 3 de febrero, es decir, mañana, vamos a cumplir su última voluntad que era que lleváramos sus cenizas debajo de un árbol hermoso en Jutepec, Morelos. Nos ha llevado tiempo hacerlo, pero Rebeca fue muy exigente. Rebeca Jones nace y muere en Ciudad de México, sin embargo, quiere que en Jutepec, Morelos, se queden sus cenizas y va a pasar ahora este fin de semana. ¡Ah, caray, ya! Los últimos deseos se cumplen a cabalidad.